Muy buenas a todos y chicas, en Anasi estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Pikachu y en el capítulo anterior conseguimos la última medalla en el cual ya tenemos todas las medallas para lanzar a la liga Pokémon pero de repente este está en medio del camino así que espero que por favor no tenga que luchar con él porque quiere ir ya a la calle Victoria Vamos que recién comienza mi aventura ¿Cómo va tu equipo Pokémon? Estupendo, seguro no es tan fuerte como el mío ya sé, demuestrame que tienes, no, pero me quieres sacar tranquilo, asqueroso yo pensaba que este ya me encontraba en la calle Victoria y ya está ¿Dos Pokémon? ¿Cómo? ¿Que tiene dos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, 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 qué es esto? ¿Que yo tengo los mismos Pokémon al 85 y los tenía al 7? ¡Ah! A lo mejor cuando empezaba mi aventura tendría que haber pasado por aquí y haberme enfrentado a este tío o sea, por mí perfecto, eh conseguiré dinero gratis para restaurar a todos y revivir así que nada va, Pikachu se los funda a todos ¡Uy, Eevee! A nivel que 5, 3, 2, al 7 ¡Madre mía! ¡Qué gran Eevee! ¡Páta va! Un puño a fuego para que se vaya calentando la cama vale, vale, vale pues de haberlo sabido lo hubiese dicho en el capítulo anterior ¡Perfecto! A ver, todo es al dinero ¡Tata! ¡Sí, sí! A ver, a ver, ¿qué me dices, Leon? ¡Estuvo bien! Pero no fue la gran cosa ¿Cómo? ¿102? ¡Qué asco para parecer un lucho contigo! Vale, pues bueno, a ti A ver, nos enfrentaremos más tarde No, no, lo siento mucho Vale, a ver, Goldin, Pidgey, Nidara, Monkey Vale, pues a ver si me dejan ya tranquilo ir aquí a la meseta ¿Cómo se llama esto? ¡Uy! ¿Esta música? ¡Oh! ¡That's his world! Lo que tú digas ¿Rota 23? ¡Ah, vale! Ellos me están inspeccionando que tenga las medallas Vale, la medalla de cascada ¡Excepto! ¡La tengo! ¡Good, good! Esto me encanta, la verdad Esto es la única vez que lo han hecho de los Pokémon y esto está muy bien porque te evita que llegues más lejos Esto me gusta mucho, ¿eh? Este sistema que han hecho y creo que por aquí había un lago, ¿no? Medalla, volcán ¡Ah, no! ¡Ah, no! Vale Vale, el lago ¡Ah, aquí está el lago! Ya que si no tenías surf, no podías pasar Está muy bien pensado, ¿eh? ¿La medalla de arma? ¡Ah, claro! ¡De tipo bicho! ¡Uy! ¡Un SIG y un SIDACO! ¡Qué guapo! A ver, ¿y la medalla cuál toca ahora? ¿Mars? ¿Mars? ¿La cuál es? No, no me acuerdo No, no me acuerdo A tocar la medalla Tierra Bueno, bueno Firos, Exegguts Bueno, bueno, bueno Eso está lleno, ¿eh? De Pokémon chulos ¡Uy, quita, hombre! La medalla de volcán Vale, ahora sí, ¿no? La última Vale, esta es la de Islas Puma Y ahora sí queda la de Giovanni A ver, ¿es por aquí? No ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Oh, Warburg! ¡Uy! ¿Ya está coa que escondes aquí, Firo? ¿Qué es esto? ¿Es ese? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto easter egg? A ver Esto es algo imposible de creer Este Pokémon ha aparecido De la nada Ya había investigado algo sobre él Pero honestamente No me esperaba Encontrármelo por aquí De que me habla he hecho lo posible junto a mi equipo pokemon pero ha sido inútil pero que me estas contando? porque parece que siente mas cariño hacia tu persona pero de que me esta hablando? no lo comprendo pero me gustaría saber si tu puedes contra el pero que me esta hablando? de que me esta hablando este? pero que hace que el jirachi? pero que hace que este? bueno y es triste eh? que es esto? que es esto? que es esto? me estoy quedando loco pero que hace que el jirachi? y no puede ser el darkrai que me gusta mas? pero bueno no me quejo a ver la verdad es que me gustaria capturar al jirachi asi que a ver a ti que te hago sin que te mate es que tengo es que todo lo mata no? un pajaro a ver le podia hacer un cabeza hierro no? a ver la tarda de tipos si esto no puño hielo a lo mejor que te hago este? vale pues yo creo que el corviknight con cabeza de hierro creo que es el ataque mas debil que tengo eh? pero que hago? ponte 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 espero no matarlo eh? porque la verdad es que me gustaria un jirachi espero no matarlo yo vale por favor dime que te quito la mitad de vida y estoy contento ah perfecto perfecto corviknight el mejor de todos a ver cabeza hierro espero capturarle bastante fácil este ya esta para 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 loco donde vas? ay ya fallado lo siento tengo pokeballs? creo que no a ver si tengo la master ball si se me pone chungo lo capturo con la master ball y punto ya esta wow wow a la primera si es que no me lo creo toma ya a ver me gustaría saber si puedo capturar a un darkrai aqui eh? lo puedo ver ahora en un momento si adios te dicen que hace realidad cualquier sueño permanece despierto una semana por cada mil años júpedas el jirachi si que duerme asqueroso no lo quiero con su nombre vale pues yo lo he capturado y tu no eso ha sido increíble aparentemente decidió irse contigo sobre eso no puedo hacer nada solo a felicitarte por lo que por lo que hiciste nos veremos muy pronto seguramente vale aqui hay algo mas vale recordar que aun nos quedan los ultra espacios eh? cuando acabemos la liga pokemon iremos a por todos los legendarios a por youtube, aptos y a por todos eh? y tambien espero encontrarme a un darkrai que es mi favorito uy que paso? que hago aqui? vale que no que no Pikachu a ver habrá mas cosas ocultas por aqui? que sorpresa dude eso no me lo esperaba eh? ojala eso estuviera en el juego original eh? uy parece nada por aqui? es que ya quiero mirarlo todo por si acaso y esta es la ultima la mania de tierra no? si uuh vale una enfermera Joy no se para que estas aqui pero bueno mejor para mi si aunque no me el Jiraji no me ha hecho nada asi que mejor vale vamos a esta es la calle Victoria por fin hemos llegado chicos por fin no fastidies que no tengo fuerza ni golpe roca bueno es lo nexto norma esto se podia saltar con la bicicleta? no creo no? o si? que es esto? macho que es esto? chicos no tengo fuerza quita! ah vale grable estoy en medio ah vale 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 tengo que llevar esta roca hasta el interruptor para que esto se baje vale pues voy a buscar la fuerza chicos vamos vale chicos ya tengo fuerza y a ver si esto lo hacemos bien a la primera eh? a ver había que sacar el pokemon a ver papapapajimoli gemoli ahi estas he quitado el blastoise vale? pero no os preocupéis que en la liga pokemon esta claro que el blastoise lo tendré en mi equipo para esto con mucho 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 cuidado aquí 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 donde se puede complicar la cosa eh? vale ya está vale 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 easy 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 y a ver a ver el mecanismo ajá adiós a la roca esta vale vale que edita hombre a ver si hubiera ay me cago en todo me cago en todo me cago en todo ah pensaba que no había atradores en esta calle victoria yo recuerdo que en un juego de pokemon en una calle victoria no había atradores eh? era genial tu 84? me va a reventar tu bueno que demonios voy a reventar yo que somos leones o goones? leones me gusta Pikachu ay se ha dejado rojo ah se ha subido el ataque va no va a durar no va a durar otro turno mas el persiano vale vaya hidra no? el resto peor me lo pones adiós vale quedan 4 Pikachu bueno bueno 1300 perfecto Pikachu vale 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 LIQUITUM 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 pfff a ver que por lucha no tengo bueno es que molino cuenta tu así que venga Charizard pa 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 oye quita este hombre a ver yo creo que de una mega y un terno luego de un lanzallamas creo que lo puedo reventar bastante fácil no a liquidon eh? aquí están las llamas vamos wuh adiós liquidon bueno a ver si lo mato eh? vamos Charizard yo confío en ti wow adiós 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 venga que quiero irme a ella de la calle victoria nooo bueno le he quemado le he quemado eh? me lo mal deseo eso curaba no? al cabo de ciertos turnos bueno eso es el tirachi no? jah quedas quemado tonto nooo eso no vale eso no vale la hiper poción que me haces perder el tiempo tonta jah guau con esta jugación no le hago nada no? no no aquí está el deseo se va a colar un tirito tu mmmm quedas como no? por lo menos en la quemadura eh? algo salgo vamos ahora yo te remoto a ver venga venga uy latigazo en serio? me has hecho un latigazo? que soy un pokémon tipo fogón hombre perfecto yyyy pulso dragón yyyy liquidun a la calle hombre adiós adiós le quedan tres dos no se ya me he confundido con este maldito liquidun a ver si el siguiente pokémon es un es un es un ah por que eso es tu? tu me das igual vale eh flarion vale pues ponemos a interleón y ya está a ver tu papá ¿no estás? vale vale pues a ti hombre por supuesto un disparo certero tu te vas a la calle flarion que no venga va dinterleón remiéntalo que se entera esta asqueroso trabaja oh que critico viene eh ese dinterleón vacía tiempo que no hacíamos un critico nosotros eh? vamos a ver eh que tu me das igual que no subas tu vale jolteon vale jolteon jolteon pues toca 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 Charizard contra el moto bueno mega Charizard eh? vamos que tengo prisa que hoy le quedan dos? jolteon chicos eh? este combate duro una eternidad eh? venga adiós 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 al jolteon es que pobrecito ha salido y ha muerto me da pena vale he sacado un Vaporeon jolteazú me ha sacado un montón de evoluciones de Eevee me encantan ojalá tuviera una esperanza y un número me encantan esos dos mira que bueno el Vaporeon eh brodo toma un rayo y ahora vete aquí que molestas a ver ole picacho otro critico bueno bueno dos en un combate estamos que nos salimos hoy eh? vamos chicos derrotados vamos allá uy no que tu no subas jopetas me confunde si si lo que tu digas a ver tenemos dos salidas por aquí unas escaleras y aquí una una MT o lo que sea eso bueno ya que estamos chicos vamos a cogerla eh a ver te apartas por favor apártate ahí está va venga venga ahí está bien hecho vale ole vale se mantiene esto que guapo gana dragón wow después veré si es más poderoso que pulso dragón eh? aunque no tiene pinta vale cuidado con este entrenador a ver si lo podemos evitar vale ay este judith ha parecido de la nada no? lo siento vale hay que evitar a todo el mundo que podamos eh? vale vale aquí aquí fuerza perfecto y si lo sé lo sé vale por aquí por aquí por aquí y chicos el camino está despejado que no se de donde pero bueno bueno vaya por dios por aquí no hará me ha pillado me tendrá apropieto me tendría que haber puesta Corvette que se parece tipo luchador si si el último luchador por aderré es mala, ¿vale? marchof ci me lo tendrá que haber puesto hay que que bueno un match up un match up tampoco creo que ésta mucho, ¿no? un match up contra pilkacho Toma puño un fuego, hombre Aprende Que asco Vale, me ha paralizado Ah, no, no Vale, me hago con la velocidad Eso es un problema, eh Pero da igual, hombre, porque ya sigo siendo más rápido que tú Vale, vale, 700 Perfecto, vale, pues ahora A Corvnight A ver, papá, ahí estás Chilla, chilla, hombre Que sienten tu poder Macho, que A ver, vuelo A ver, que me vas a hacer Espabila, no, no, eso no, eh Ese ataque es muy peligroso, eh, cuidado Vamos, ay Casi, chicos, que le asusto Vale, paja rosado, y yo primero Lo siento, macho Adiós, wuhu Vale, ahora me sacará el macho Tendrá las tres evoluciones, supongo A ver, que pesado tú No, no quiero Vale, sí Ah, aquí está el macho Por supuesto A ver, vamos a empezar con un pájaro osado Por si acaso Y después un vuelo Mmmmm ¡Ay! Casi, casi, casi Por muy poco lo reviento, eh No, espabila, no Como odio ese ataque Como lo odio Vamos Uh, no lo ha curado, eh Wuhu Adiós, macho A ver, 1700 Se me ha dado muchísimo He empezado el Himon Lee A ver si aprenden Y mis otros Pokémon suben de nivel también Vale, a ver A Pokémon un rayador estaría guapísimo, eh Eh, tormenta arena Vale, hay que llevar una piedra aquí, eh Así que tiene que estar por aquí Y... vale, vale Un Chansey ¡Ay! Eh, a ver A lo mejor este me cura Vale, bueno, no me cura Seré bobo, tú Seré bobo Toma, arretado ¡Pingachu! Ya está contento, chicos ¡Ay, qué bien! Y despacio Venga Al, al, al Corbinite Vale Oh, Pokémon Y ya mereces el científico Cuidado, eh Y lo que yo me pregunto ¿Dónde está la piedra? ¡Oh! ¡Que hay Meltans aquí! ¡Hala, hala! Eh, chicos Este Pokémon me interesa Lo quiero, lo quiero, lo quiero Mi equipo, lo quiero Lo quiero ¡Vente conmigo, Meltan! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guapo, Meltan! Ah, lo malo es que para evolucionar Este es por intercambio Bueno, es algo especial este Bueno, yo lo voy a subir de nivel Y si evoluciona, chicos Pues perfecto Y si no, pues Lo dejaremos A ti te haré Te haré Eh, rayo ¿Cuánto te quito? ¡Poco! ¡Para, para, para! Lo reviento, tú Lo reviento ¡Ah, qué asco, qué asco, qué asco! Bueno, lo quiero capturar ¿Eh, chicos, al Meltan? Sí, venga, venga Vale, pues, chicos Haré una cosa, ¿vale? Dejaré aquí el capítulo Capturaré un Meltan Lo voy a liberar Hasta el 84 Y si evoluciona Lo pondremos en el equipo Lo que no sé Es por cuál cambiarlo A ver A ver, a lo mejor Lo cambio por Por Blastoise Ya que ya tengo Un tipo Agua que es entalión Ya veré, ¿vale, chicos? Pero bueno Lo dicho Hasta que ha llegado El capítulo de hoy No me sabrán Va a encontrarme A un Meltan Y menos A un Jiransi Ahí escondido Como una rata Así que bueno Nos vemos en el siguiente episodio Donde acabaremos La Calle Victoria Eso espero Y iremos directamente A la Liga Pokémon Y al Auto Mando Así que ya sabéis Que podéis apoyar Este vídeo Con un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer cuando el vídeo Compartirlo con vuestros Amigos y amigas Y ya sabéis Que aquí debajo En la descripción Tenéis mis otras Reyes Les parecidme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Un montón Que es lo importante Y no, chicos Adiós